No entiendo. ¡Ah, es verdad! Es verdad, es verdad, se puede mover, ¿sí? ¡Ahora! Gracias al señor... ¡Por fin! ¡Vale, vale! ¡Vale! Ya tenemos eso. Entra a través del túnel que hay detrás de la pared esa derretida. ¡Mueve las túnelas que hacen en el centro de la ventana! ¡Ahora tira! La movemos hasta el otro lado. Aún San Pedro. Ya eso, pues lo tenemos que coger aquí dentro de la cuerda. ¡Fuck! ¿Vamos a echarle aquí? ¡Ehm! ¡O si! Sí, lo dejaremos ahí. Ahora se supone que podemos ir... Eso, por aquí, ¿no? ¡Madre mía! Luego está este... Este cristal de aquí... ¡Uy! ¡Madre mía! Y ahora a ver cómo lo hacemos. Ahora, bueno, ahora supone que tengo que abrir esta. A parte de este no se puede ni enganchar, ¿no? A ver, el tóner usa una cuerda y llega a la ventana. Antes de hacerlo, el tiro del mecanismo al que hace enganchar es listo. Se debería quedar en esta bolsina. Ehhh... A ver, ahorita estaba ahí. Eso de allí se lo pone. Eso lo tenemos que haber puesto en el otro. Mirando para el otro lado. Vamos, espérate, como puedo ir desde aquí. Esto lo empujamos para el otro lado. Claro, entonces creo que de esa manera, si que, uy, si que le darán, vale, a ver, vamos para allá, amigo, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si. Y se acabo el bacalao, a tomar por culo, ahora ya vamos tirando por abajo, se metió un rato, me cago en todo, mira que al principio lo movía y eso, pero nada, bueno pues nada, habré hecho un cortecillo seguramente, porque, várgame el señor. Guardamos, obviamente, vamos a empezar el deduque. Tenemos que seguir a tope el caminito. Me hicieron como un posible. Ah, no, que no es fuego, es como vapor. Ah, porque no es como vapor. Geyser. Ve si actividad volcánica, efectivamente, tenemos actividad volcánica, un cobrecillo, bien. Bien, nuevo aspecto para un amigo. Venga, si lo ponemos. Vale, eh, es por aquí. Vale, quiero mirar un momento. Aquí de la vuelta no había nada. Sí. Hay dos caminos. Rallada, ¿no? A ver, voy a subir aquí. Ah, vale, el correcto era el otro. Eh, me parece a mí que sí, ¿no? Sí. Veamos, ocho vienen venir aquí primero. Maestro. Maestro va a ir, ¿no? No lo hay que enfadar. Vale. Pues pim pam. Vale. 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 Perfecto. Mira. Esas grietas subacuáticas emanan calor, pero aquí está el lado. Cuevas de cristal. No noto. Me llama. Estaremos cerca. Ahí brillaba algo. Los Jedi no elegimos los cristales. Nos eligen ellos. Sí. Más o menos como tú. Vale, pues venga. Gracias. Vale. Como tienes que ver, tienes que encontrar en el subsuelo reconformado. Vale, son minerales. Vale, vamos tibio, ¿no? Vamos tibio. Solo se ha movido un poco. No es nada. No es nada hasta que veras tus ojos. Que resista. Vale, me gusta esto de justito. Vale. 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 Aquí nos realizamos, ¿no? Era. Era de esperar. Hubiera algo de esto. No, no, no. Tate quieto. Tate quieto. Tate quieto. Tate quieto. Tate quieto. La llamada es más intensa. De prisa. Ay, madre mía. A ver, hay un montón de cosas aquí. Es como si estuvieras rodeado de fantasmas. ¿Aquí por qué hay esta movida? No. No estoy bien. Es duro. Vale, lo vamos a guardar aquí. Descansamos a tope. Vale. Y ahora, ahora, ahora. Gracias, colega. Vale. Hay que ir justo ahí de frente. Hay que ir justo ahí de frente. Vale. ¿Aquí entonces se puede ir? Sí. ¿Aquí entonces se puede ir? ¿Aquí entonces se puede ir? Vale. 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 A ver, no me puedo... hostia y si me tiro asi tal y como, mmmm vale, y si me tiro de destra, pues no se como hacerlo pues yo creo que de alguna manera, uy pensaba de hacer eso, no eso no, eso lo voy a dejar ya hacer, voy a intentar un par mas y no, no lo dejare, lo dejare inlegal ah, lo dejare, si porque, moneda rayada, nada, de esas cosas que me hacen un poco mas complicadas voy a hacerlo por mi cuenta, vale, no me va a estar aqui 20 millones intentandolo, y vamos a agarrar esto mucho, vale pues seguimos por aqui, es por donde tenemos que ir, empam empam eh, son ellos, como nos han encontrado bueno, la pregunta es, como salgo yo de aqui, he despertado esto y no hay nada no hay que ir ahi, pero, aqui tambien se puede ah, hay un monton mas, ehhh, joder, mierda, 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 mierda este es el camino que he visto yo antes, no? si, es para volver ahi ah, escucha lo que es ah, bueno, hemos hecho un camino, claro, eso es para luego volver esto es para luego volver para atras, ves, ya esta, pero ahi me dice que hay algo, bueno, ah, es donde el agujero? si, donde el agujero se ve que puedo abrir un camino ahi, y what the fuck, sabes? super raro el tema eh, me lo voy a dejar vamos a centrar en lo principal gente vamos a ir corriendo ahi nos piden aqui los droides estos que son muy pesados uy, madre vale ahi arriba me deberías de dejar, no? no me voy a dejar, cabrón de nuevo me voy a hacer todo esto rapido y yo no se ni lo que me dejo vale hay que bajar, hay que subir vale ah vale, vale menos esta aqui vale es de vida, bien bien bien, bien, bien vale, pues he hecho todo esto y ahora resulta que esto no tiene nada que ver con los principios muy bien pues a ver si es que voy a tener que ir por ahi si o si va a ser que si o como va el temario o como va el temario a ver me agarro aqui trepa, 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 trepa pues si como que ahí esta lo veo brillar como mejor de lo que yo creo lo veo ya lo se pero hay un montón de cosas no te voy a dejar caer aqui entonces por ahi después no hab hemos venido antes ah que he dicho yo por aqui no se podrá yo y aqui abajo, vale si lo veo son lo que yo quería hacer una mas una mas vale 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 lo sabemos vale 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 otra vez vale vale Te llego. ¡Ay madre! ¡Joder! Encima lo perdemos a él. Muy bien. Buena suerte, ¿no? Ah, ahoga. Ah, pero hay monos. Ah, pero hay monos. Ah, porque no lleva el cacharro ese, ¿no? No, chico. Ay, Andy. No, 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 no. No, 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 no. Joder, qué movida, ¿no? Hay algo ahí, ¿no?, en el cobrillo, en el que estaba ahí. Ahí va, se rompió. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Adiós, viejo amigo. Tus recuerdos Los arriesgaste por mí Sí, yo también creo en ti, colega Tienes razón, que da una oportunidad Siempre hay una oportunidad Vale, encuentra tu cristal keeper Interesante lo que hemos visto aquí Mueve para cambiar el color Ese color, tiene un montón de colores Este amarillo y este morado, mola Primero es para confirmar el color de la espada ¿Y si lo ponemos este color moradito? Claro, está este amarillo El color verde y azul son los normales Está este tono, rosa, rosa Podría ser más SID Y este azul clarita ¿O lo ponemos morado? Vamos a ponerlo morado Por cambiar de color No sé si se puede cambiar a los demás colores Que estaban disponibles Estaría guay Debo ser SID Todos los demás Pues si, aquí se te ha dado solo el SID Uno, y luego quedaron los otros que habían De amarillo, los de los de los de los de los de los claritos ¿No? ¡Sis! ¡Sis! ¡Juntada por qué? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que guapo! ¡De moralito! ¡Venga! ¡Me mola! Espada divisible, dios. Se divide para ejecutar atañas con la fuerza devastadora. Holy shit. Ostia estoy flipando. Hay nuevas habilidades o algo. Madre mire lo que pone espada divisible. Bueno, espada dividida. Según el modo de la fuerza de la base, se conviene con la empañadura. En el que hay una espada de la base y se puede vivir en dos. Dios, chaval. Me gusta, me gusta el colorcito, eh. Me gusta el colorcito. Ya hay que ir por aquí, ¿no? Me gusta el colorcito. Pero lo dicho. Bueno, espérate, antes de... Bueno, si, vamos a meditar aquí. Voy a ir otra vez a la mesa. Quiero ver si se pueden cambiar a los demás colores sería... Epico. El puntualito, ¿no? Me pido a si tendrían uno de los otros sonidos. A ver. Color morado. Ah, sí que salen todos los demás. Epico. Azul, verde. Morado. Amarillo. Cian. Malenta. Y el nil. Vamos a probar... Vamos a ver como... Como se ven. No se si se puede ver aquí... Ah, interruptor de Cere. Cere junto. Ah, vale. Se parezca más. Vale. Sale todo lo de Cere. No se puede ver. Pero no, yo no me voy a dejar que alguien me lo tenía. Eh... Vamos a ir... Es que se, por probar. A ver. No, siento probar. Vale. Hostia. Tampoco está mal. Bueno, está bien que sepa utilizar otro... Lo vamos a ver todo, así lo veis vosotros. Creo que me voy a quedar con el moradito, eh. Me ha molado. Pero bueno, por probar. Este se verá así un azul claro, ¿no? Tampoco está mal. No está mal. No está mal. Yo estaba... Había como un morado así. El rosa. Este es mal. Tampoco. Tampoco tiene que estar mal, eh. Pero también mola, eh. También mola. No es rojo. Ah, está bien guapo. Es rojo, eh. Así parece que sí. Pero claro. No tendría mucho sentido. Y este quizás también mola, eh. A ver. Como ves. Ostias. Pues... Si, 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 eh. Mola, mola. Me voy a explicar. Este es morado, molado. A ver. 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 Si, 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 si. Mola, mola. Bueno. Ya no. Si veis todos los colores. Me podéis decir. Bueno. Os mola más. Que la verdad. Está guapo, guapo, eh. Pues ahora si que si, ya podemos avanzar a tope, ya podemos hacer esa movida. Dios que guapo. Voy a hacer una aposta para que pruebes aquí la espada con sus colores y toda la vaina. Voy a hacer una espada dividida para... hostia. Cuidado, podrías hacer una rampa. Oh, oh. Más. Que vengan, que vengan. Eso es. Eso es más, pero pronto. No tengo que dar miedo a poco. Atacadle con rapidez. A por él. Que vamos a derrotar. Dios mio. No puedo seguirle el rastro. Ay, ay, ay. No puedes someternos. No tengo muchas habilidades desbloqueadas por la Fada doble. Pero bueno, vale. ¿Qué? Dios. Que el ritmo no pare. Hostia, que guapo, ¿no? No seguirá cerrada mucho tiempo. Hostia. Mejor que se van a activar todos. Hostia. No me jodas. No tengo fuerza. 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 Ahora aquí te están. Te lo pueden como así, como tutorial. Vamos. Dios. Ven más. Tus posibilidades es para vivir. Ahora le llamo, lo que tú dirás. Madre mía. Celestina me llamo. No, déjame, déjame. Ya viene uno. Vamos a pegar ahí. Maestro espadachín, ¡vamos! Madre mía, qué rumbo tenía esto, ¿no? Perfecto. ¿Ya también me estás? Bueno, no sé ni dónde está. Ah, aquí abajo. Acaso no hay problema. Están extrayendo cristales Kyber. Capital, vamos a despegar. Vale. Pues, let's fucking go. Vamos a ver si podemos terminar toda esta parte, ¿vale? No sé qué me dice para pasar. A ver si nos dejan... Esos los dejas son un poco ricos. Por ahí se puede ser... Tengo que volver a tomar y conseguir una estrella de la T- Ah, bueno. Vale. Mi única tutel. No tengo muchas cosas que hacer de dentro, no lo sabes. Bueno, ese es lo que... Ah claro, hay cosas que como no tiene la espada pues no podía bajar. Yo creo que aquí se acabara desbloqueando también otro camino y algo. Es que me siento poderoso ahora mismo, muy poderoso. Ah, no tengo tantas habilidades para... Ah, mierda, mierda. Yo también lo estoy liando. Alguien está pegando ahí unos pepinazos. Vale. Ahora la gracia de todo esto es por donde digo, por aquí. Al menos no, quizás no tenía que haber hecho esto, ¿no? No ha sido donde antes, nada más. Es para donde talizar tiene la habilidad. Pero, un momento. Bueno. A ver, puedo aprovechar y romper eso de ahí. Así ya me lo quito de encima. Yo lo soy normal. Vale, creo que me han matado. Sí. Venga, voy a seguir a la zona de combate. Y esto nos puede hacer, no. Vale, venga, voy a decir, no hay nada más que para esto no hay nada. Venga, voy a seguir de la zona de combate. no? ehhh tiene sentido, a ver que viene aqui ah uno esta eso, si, 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 si vale nice bien con fuerza, ah no, que vida controla tus emociones joven hombre, ahora tengo que tirar pero maestro, esto es fácil no, ahora si, antes no, y ahora si ehhh hay que ir por ahi vale, ahora si que joder que bueno de aqui donde yo antes bajaba que a ver si llegaba ja que bueno pues mira, hemos hecho bien un acero ya me he quitado encima esto y ahora ahora, 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 para volver para atras ah, por aqui vale, osea que tengo que ir osea que es por ahi por donde he bajado antes no, 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 no tiene que ser por ahi delante ehhhh ehh a ver si son por ahi no? piso que esto era donde nos llevaba no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no no, 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 no hay que ir por la derecha parece Qué pesado. Aquí, no? Sí, 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 por aquí. Vale, vale, vamos bien. Vale, entonces está llegada la nave y supongo que me dejarán estar tranquilo ahí, entonces ahí es donde vamos a finalizar el asunto. Ahora me lo hemos tirado unos cuantos. También vamos a hacer esto. ¿Cómo que no? Me ha alcanzado. Atacad al Jedi. Atrás, ya me ocupo yo. Nos está evitando. Percibo al Jedi. Sí, es que se ponen muy canchines, no siendo un montón. Y claro, de la espada doble, sinceramente me lo tengo mejora la espada. En realidad. Bueno, no sé si cuál era el problema de la pelota aún. Pero todavía una que era de un punto de habilidad solo. Es que me lo hace mucho, tío. Tengo demasiado saco, tío. Fuera. Vamos. Vamos. Vamos, me tope. Madre mía, más peñaca. Suyos han muerto. No, 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 no. Con eso le hemos dejado bastante pegado. Es rápido. Vale, bien. Dos posibilidades de sobrevivir son pocas. Muy pocas. No me digas. Los canales imperiales están que arden. Van a por ti con todos. A ver. No nos han visto, pero la tormenta mayna. Nos vamos a quedar sin cobertura. ¿Y si ocultamos la señal de la mantis? Sí. Ahora sí que la hemos ocultado. Yo creo que en esta zona yo no me dejo nada, ¿no? Bueno, sí. Cuando hemos empezado a luchar, había una puerta del imperio que era... Ya se ahí habrá que ir. ¿O no? Estoy saboteando las transmisiones, pero no tardarán en restablecerlas. Espero que nos dé algo de tiempo. Gracias. Hay muchos soldados de asalto. Ilumera nuestro planeta, Cal. Que no se... Que con el 60% de los programas, bueno. O sea que... Pero si no, o sea que ahí habrá que... Volver. Vale, lo que es tema de cofre. Aquí me ha dejado un cofre y cosas que me ha llegado, obviamente. Pero bueno. Lo importante sobre todo son los secretos. Me queda uno. Y uno de ellos... No sé dónde está. Ah, aquí. Ah, sí, verdad. Que estaba en la parte de arriba. Hostia, verdad. Ahora sí que puedo subir ahí. Y luego también me ha dejado la zona esta de aquí al lado. Es verdad. Es verdad. Costó que ir, eh. Vale, guardamos aquí. Bueno, el tema de habilidades... A ver. Pero sé que tengo esta de aquí. Dice. Si esperas un instante antes de pulsar el botón de ataque, después de que calablan la espada, podrás. Puedan ser ataques continuos que me preocupen mucho. A ver, no está mal, eh. Así que... Y el otro que... Ataque con Kamiya. Esto también está muy bien. Y también me interesó que lo podria haber hecho este... Poco puedo hacer, vamos a hacer este, ya que es un punto y otro lo demás es el T2, así tengo algo más de la espada de otro. Creo que lo último que me la he hecho es el de abajo, así me quito ya el de abajo este de aquí. Y me da esta cosa de ver uno suelto por ahí en la esquina, hablemos el de tirón de absoluto y luego ya todo, el lanzamiento poderoso, es que estos dos me tienen interés, y luego voy a esto ya de espada doble. Bueno, es el de abajo, es el tajo, esto de espada doble. Bueno, es que todavía queda ahí. Bueno, estamos aquí otra vez, vía libre, gracias. Bueno, 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 bueno. Tengo que ver que me están reventando vivo. Ah, es que bueno, por el que eres tú, por el que es tú, por el que es tú. ¡Lo quiero matar! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero matar, va! ¿Sí? Joder. Joder. Vale, se ha muerto. ¡Ahí te queda! No están ahí haciendo el panel. ¡Ah! ¿Dónde estoy? O sea, hemos abierto un web ahí. Claro, para hacer ese también me tendría que meter ahí. Es para coger la vaina esa. Es que lo quiero hacer. Quiero coger la... No se encierra, porque si es de fuerza ya lo completo. Si es de vida me va a faltar uno. Pero bueno... Eh... ¿What? ¿Dónde era? Ah, vale. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo en un momentillo. Ya pronto lo quiero dejar. Sigue, 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 sigue... Se lo voy a bajar. A ver, voy a quedar un buen coche. Y ahora... Por aquí. No se si dejándolo por aquí o no. Esta ahora es súper emocionante. Vamos a dejarlo aquí en este punto. Y te cojo esto. Y esto estaba... Eh... ¿Dónde es esta? Ah, aquí. Ah, no, esto era un coche. No era una ausencia. Me he confundido. No, poncho. Poncho. Es fe de narices. Es fe de narices. No tomas esto. Eh... Vale, me sigue faltando un secreto. Que yo creo que el secreto... Estará en el camino este de aquí. No, no, no. No, no. No tiene por qué. Hostia, pues... No entiendo. Me supone que debería estar... El otro camino es esa parte de allí. Allí se ve algo, ¿no? Vale. Pues gente, lo voy a ir dejando por aquí. Vale, iba a generar mala manzana allí. Pero no. Creo que lo vamos a dejar por ahí. Aunque no guarda partida. Pero bien, si no. No guarda partida, lo llevo por aquí. No guarda partida, lo llevo por aquí. No voy a decir, claro, si me tiré de aquí, ya morréis por aquí, ¿no? Eh? ¿Se agarra? Mira. ¡Toma! Sí señor. Let's go. A ver, guardado estaba... Hostia, ahí te atés. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Sí, tenemos compañía. Dile a Gris que cierra la mántica. Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Vamos a dejar la moción. Vamos a dejar la moción para el final. Confía en mí. Lo hacemos. Cerraremos la nave. Cierra la nave. Ahí está esta otra vez. Qué pasate. Estoy bien guardado por aquí. Me dio flipa. Sí, está aquí. Lo voy a dejar aquí. Sé que hay emoción ahí ahora, ¿vale, gente? Por eso me gusta dejar la moción. No puedo continuar, por eso os lo digo. Ya se me está haciendo muy largo el... Ya por guardar partido. Bueno, que lo podré haber dejado. No pasa nada. Voy a dejar aquí este episodio, ¿vale, gente? En el siguiente. Nos enfrentaremos ahí a la... ¿Vale? Porque si no se va a alargar mucho. Y lo tengo que dejar aquí. Así que nada, gente. Si os ha gustado muchísimo. Me lo sabéis. Podéis seguirme aquí en Twitch. Podéis suscribiros al canal de YouTube. Dejareis vuestro like para el apoyo máximo. Y así lo disfrutamos más a tope. Nada más. Espero que lo estéis disfrutando muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y hasta luego. ¡Gracias!